Música Estas fueron las jugadas que marcaron la diferencia en la segunda fecha del torneo rugby centro-surá y es que el equipo Rucamanque de Temuco logró un abultado resultado ante sus pares de Curicó como local por 60-0 en la cancha número 2 del Germán Becker Se nos comprobó un poco en el juego de ellos, nos entramos a, valga la redundancia, complicar en el manejo del balón cometimos muchos penales, pero a pesar de ello creo que lo importante es que empezando el segundo tiempo sobre todo subimos a dar la vuelta, subimos a empezar a jugar, a dedicarnos solamente a jugar y creo que ahí fuimos marcando la diferencia, pudimos marcar los tries y sin duda que eso te va dando tranquilidad y te permite desarrollar el juego como uno lo ha entrenado en la semana Con un estilo de juego que se notó en la cancha a través de Lions Scrums estos chicos lograron marcar la diferencia tras un primer tiempo que acabó con un estrecho marcador de 3 a 0 y los derrotados sacaron sus propias conclusiones Rucamanque un gran equipo, subieron a aprovechar bien nuestros errores de manejo el primer tiempo estuvo súper apretado y el segundo tiempo hubieron más errores de parte nuestra y como les dije un gran equipo aprovecha todos los espacios que hayan y llega a marcar los tres nada como recriminarle tanto a mi equipo, solo errores de manejo y nada, vamos a seguir adelante para Rucamanque este partido significó una gran victoria que permite olvidar la derrota en el primer juego ante All Jones de Concepción y mentalizarse para las próximas seis fechas que restan del torneo Sí, es un campeonato bastante complejo en que además de Curicó está Troncos y All Jones de Concepción que como tú dices son equipos de primera edición que me imagino que a Curicó le pasa lo mismo que a nosotros, es el roce que queremos tener a pesar que son partidos muy complejos, que son rivales que sin duda te van a dar una batalla del minuto uno es lo que uno busca, son las clases de encuentros que a uno le hacen crecer y que por lo mismo a pesar de la complejidad que vayan a tener a lo que vinimos, sabemos lo que se nos viene El campeonato centro-sura es la antesala rumbo al torneo de primera división en el que el equipo del cóndor en el pecho participará en la capital Son partidos durísimos, son equipos de primera división ellos juegan en el torneo top 8 de junio nosotros jugamos en el super 9, que es el torneo que está más abajo por lo tanto nos sirve medirnos con ellos como te digo, son partidos durísimos estamos trabajando en los detalles en la recuperación, en la hidratación aunque tengan desgaste, que puedan ser susceptibles de jugar Y si usted tiene ganas de disfrutar del buen deporte aún restan dos fechas en la cancha del Germán Becker todas estas con entrada liberada Así que dejamos invitados a todo el público amante del rugby de Temuco a la familia del rugby, a los deportistas de Corazona que se acerquen a la grada de la cancha 2 del Germán Becker donde somos locales a las 3 y media de la misma hora va a ser un partido igual de duro que este y retirar que con el apoyo de la gente uno juega obviamente más motivado El rugby de gran nivel competitivo se hace presente en nuestra región y este tiene al equipo rojinegro más unido que nunca ¡Suscríbete al campus! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.